Hola, es posible que estés en una etapa de tu vida en que te sientes triste, decepcionado, derrotado o quizás perdido y sin rumbo. Pues permíteme que te lo diga, no existe mejor remedio para tu mente atormentada que tener pensamientos positivos, porque piensa que nada dura para siempre, ni siquiera tus problemas. Aunque ahora te parezca que no hay salida, lo cierto es que el río de la vida no se detiene jamás. Y tanto lo bueno como lo malo es pasajero, así que no vale la pena que te aferres a nada, porque en este mundo todo es temporal. Acepta tus circunstancias actuales, no digo que te resignes, pero no pierdas tus energías tratando de resistirte a lo que no puedes cambiar, porque nada agota más que negar la realidad. Sigue adelante y no permitas que las hienas del pasado y el abismo del futuro te impidan ser feliz en el momento presente, porque lo cierto es que tus problemas no existen en la vida real, solo en tu mente y por tanto solo tú puedes solucionarlos. Piensa que tienes el poder de transformar tus mayores dificultades en nuevas oportunidades y que aunque ahora sientas que esté sumido en la oscuridad, debes recordar que justo cuando la noche es más oscura es que va a amanecer. Lo sé, te entiendo, sé cuánta alegría produce encender una llama en sueños y cuánta desilusión causa extinguirla en la realidad. Pero aunque soñar es importante, más aún lo es despertar. Enfréntate a la realidad y a ti mismo, conócete, descúbrete y entenderás que tú mismo has creado tu propio sufrimiento y solo tú puedes destruirlo. Pero mientras no aprendas esto, una y otra vez se repetirán incidencias parecidas. Enfrentándote contra ti mismo y devolviéndote al mismo punto, a tropezar con la misma piedra. Tienes que comprender que los errores de tu vida aparecen para mostrarte la verdad de quién eres, preguntándote quién quieres ser. Siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. No tienes nada que perder y en cambio todo por ganar. Pero tu mente obra con tanta cautela, analizando tantos motivos, que se adormece donde el corazón habría actuado en un instante. Recuerda, solo existe un camino.